cliente, prospecto, llamando cliente. Esto es lo de tech support ahora, eso es básicamente, nosotros no vamos a ver como servicio de cliente, va a ser estricto tech support. Tú bregas con lo que es, chequear el NAT, que si el MACADRE, que el PIN, etc. Esa mierda que, los network como tal, va a determinar que es el problema del cliente y resolverlo. En el otro de business relations, es más de estarse comunicando con un cliente, darle bienvenida, o sea, es como que es más, crear una relación con él, es como que mantener contentito a los clientes, pasar la manita. Vamos a hacer un bicho. Si no, de tech support, yo te puedo decir que aquí en Texas hay mucho, mano. Para printer de oficina, para scanner y cosas así, que llaman mucho, tienen compañías que son solamente tech support para eso. Pagan bien, pagan de 18 a 22 la hora. Vale bien, te tiré también, porque tengo que ir con Liz, pero me quiero tirar también para algo técnico. Estoy buscando certificaciones y eso. Yo ahora hago la de A+, y quiero hacer la de M+, y la que tú consigues tras donde quieras, la de CNA, porque la de Comtía, desde Comtía aquí en Puerto Rico, bregan, pero si tú vas a Estados Unidos con la de Comtía, se te ríe en la cara. ¿En serio? Sí, Comtía no vale nada en Estados Unidos. Para ya conseguir empleo, te piste, exigen ahí, la de Cisco. Sí, eso lo he escuchado, la de Cisco. La de Cisco, pero Comtía, Comtía lo de A+, y Network+, ya no es... Acá en Puerto Rico, sí. Aquí en Puerto Rico, tú ves que casi todo el mundo, hay muchos sitios que abran con Network y eso. Esa es la que piden. Ajá. Pero aquí, aquí en Puerto Rico, tú tienes CNA y este mamá en el bicho. Pero esa certificación está hijeputa y vale 3.000 pesos. La Cisco. La Cisco soy. 3.000 y pico pesos. Y a diablo. Pero una vez la tienes, este trabajito, consigues trabajar en cualquier sitio. Sí, yo sé, pero conseguirse un trabajito que te ayuden a certificarte no estaría mal. Por eso, yo hablé con el que me dice que ellos te ayudan, que eso lo quiero hacer, que yo te apoyen en eso. Yo estoy ciego a la de CCDNA, puedo trabajar aquí afuera también. Exactamente. Yo sé lo que es la que quiero. Y si veo que estoy preparado, yo me tiro. Para que hay que estar bien, bien ready para, porque no es fácil pagar 3.000 pesos para, por colgarte. No, no, sí. No hay que pagar nada. La pendeja son los términos, a veces bien los términos y qué significan y eso. Eso es lo único. Es la de... No, yo sé. Es la de contilla y, entonces, estoy ahí como está la información y la teoría ahí. No, yo sé. Créeme que yo sé, porque yo he leído bastante de eso y tengo amigos que tienen esa certificación y me han prestado los libros y las cosas y son un montón de términos, un montón de cosas. Yo, por lo menos, en el curso de esto se me fue bien y ya tengo, y tengo un, el vacío de tu simulador de examen acá y practico eso porque todavía no nos han dicho cuando vaya con la certificación por lo del COVID, pero se pone que lo cojo ya. ¿Eso te ayuda también para conseguir trabajo para bregar con servidores? Sí, pues, tú haces tu bregas con servidores, pero es más, eh, eh, la que voy a coger ahora, que es iPlus, te ayuda más para reparación de, 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 de lo que es servidores. Sí, no, la iPlus yo la tengo y yo creo que, no sé si eso se expira, yo no sé si eso se expira. Sí, eso, hay que, hay que renovarla cada cierto tiempo, sí. Claro, yo la debo de tener vencida porque, uh, eso cuando ya estaba en la universidad, yo la cogí. Pero, la que, la que es más servidores es la de iPlus, la de iPlus, esa es la que va más dirigida a, a, a programación de servidores, administración, o sea, tu administración, o sea, tu administración, o sea, tu administración de programas. De security, eso, ¿verdad? Sí. Pensaba conseguir, porque yo, porque yo, porque yo, tuve, la iPlus es como un, una introducción de la iPlus. Si te, si te enfocas en eso, brother, aquí afuera hay bastante dinero en eso, ¿oíste? Los trabajos, aquí, trabajando con un banco, porque te voy a decir un ejemplo, para trabajar un banco, son 75 mil al año. Si, esa te habré puerto a montones de sitios, porque de hecho, eso es lo que viene a ser lo que todo mundo tiene abajo. Aquí, tú, tú te metes en Indeed, y pones para acá, para Texas, como imagino que para cualquier lado, porque yo te puedo decirle aquí de Texas, y hay montones. Hay tres de, 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 de network security, pagando 100 mil al año. Si, si, por eso es que me quiero, yo quiero hacer esa de CCN, y bueno, si yo, yo logro hacer esa. Y, ahora, la noticia. Se la puse a ver igual y eso, y y, y aquí, tú mira los trabajos. Casi todos te dicen que tengas A plus o, o M plus te cogen acá, pero entonces, pero, por Liberty, ya te dice, preferiblemente tenga CCN. oponente aclaró zona A claro, vino uno de espalda de frente, chino Sacho, tengo 3 aquí, ya diablo todos ahí ahí vinieron de espalda, vinieron de espalda invisible diablo oponente aclaró zona B vinieron un montón de ahí yo, yo brinque con el taille para salir por allá ahí le dije esta es 2000 lo maté, lo maté, queda uno normal, queda uno el guardo está tocado, 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 tocado sí, pero está tocado, tocado a tu derecha ahí mismo, Drago echó para atrás, tiene seguro se va a correr, se va a correr van todos corriendo para allá por aquí por el túnel está enganchado ahí se murió lo matamos, lo matamos, lo matamos a la derecha, a la derecha por el túnel sí, sí dale cabrón, sal no, no se puede viene, viene por la espalda, por la espalda Drago, mete por ahí cogieron Heavy ese botón Heavy juegamos ahora por la cueva, por la cueva hay uno en la cueva sí, hay uno en la cueva ahí está pendejado no quiere salir, sal, sal están dando la vuelta, están dando la vuelta seguimos con la cuchilla chate para atrás, chate para atrás ven cabrón, ven estoy bien, estoy bien esta no quiere salir mierda, brinque tarde caburi, ese de ahí, caburi no están en el chat no, están entrando todavía estoy en A estoy en A ahí están, ahí están en B no sé, no sé, yo morí ahora está en B cuidado allá eh, Mon sí, veo en el mapa pero no veo cerca tirando desde allá con la Yotu tirando por la Yotu y viene el de espalda tuya no ah, por espalda también sí, eso fue el de después se fue uno acá voy por ahí, Monke mira, te mata ah, no, no te mato porque es bueno no, 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 no los de B están, tienen Dizel en vez de nosotros, no la van a tocar ah, y me cogió con la Yotu después que lo maten ah, cago un tiro es la primera vez que muero ah, me contó, me contó estamos casi empate y pensé que estábamos adelante viene bueno para acá el vuelo está tocado, chiquito ahí está no lo veo, no lo veo con la mierda Yotu si a la madre que lo parió eso es una que tengo que sacar que no lo han sacado todavía a ver si me tiro con él ah, es que te cogieron cuidado, va uno para A con heavy estás ahí, para acá atrás es malo, es malo el tiro cuidado con esa granada, cuidado con esa granada ah, que mierda, me cogieron con la Yotu voy por ahí, voy para B, cuidado, cuidado, que estén de cuidado ¿qué es esto? mierda de Yotu, si a la madre que la parió son todos con esa mierda si por lo menos dos o tres tienen, lo tienen porque ya que están no lo han visto no lo han visto, no lo han visto cuidado, Draron tiraron martillo aquí arriba ah, otra Yotu, me cago en la madre ay, me dio a mi hijo de puta lo que matan es con eso hay uno por ahí, pero donde carajo está, está arriba ah, diste hacia la madre y falla la chocura como es posible hay un cabrón arriba jajajajajajaja ah, vine a prendido y le escupé tan hacer la cara se murió, tío ay, falle uuuuy, eso me endemonian que a la madre madre como no conozco esto del Warlock estoy bien perdido atrás, atrás 5 minutos, Rene. Ay, si a la madre. Buena, buena, buena ahí. Ellos tienen una heavy, ¿oí, no? Tengan cuidado. Van por él saliendo de B. Pase. Ay, todos tienen la Jotun. El tipo este no sabe hacer más nada más que con el Ropi Tola. Ay, no, no. Van a venir para C. Van a venir para C. ¿Pase? Cuidado a este, Dragon, que vienen por ahí. En la cueva, tú vienes, aquí. Uy, también la me dio dulice. Vamos a atacar el B, prate. No lo viste, cabrón. Le diste, Dragon, estaba tocaíto. Sí, sí, pero... Tiene Jotun, Dragon, tiene Jotun. Me tiró a mí. Me cago en la madre, el cabrón, la puta Jotun. Me cogió también. Me caí, pero te maté, hija de puta. Me cogieron A. Ay, bendito, es que no están defendiendo tampoco. Ay, diablo. No hice más que tocar el bordecito y me morí. Me pavé. No hay nadie. Dale, que todavía se está bien. Ya chequeé. A ver, ahí viene, por ahí viene. Viene el corrido de la Jotun pa' acá. No hay nadie. 3 minutos de guarda. Viene de broma, aquí está no va a ser. No hay nadie, cabrón. ¿Dónde vas? ¿Esta es donde? Kale, cabrón. Ojo, casi me coge. ¿No hay nadie, cabrón. Ya te metien en la Jotun. Eje puta. La voy a ir de la mañana más a ti porque me cascaste. vamos a ver hay que cogerla esa A porque están cogiendo B Zona B lost capturados Obey, 2 Zones de tu ay mamabicho la mierda de YOTUN jodida cochinada cabrón voy pa B están ahi con la YOTUN papi brinco No hay nada, bueno. Voy a cogerse, voy a cogerse. Ah, me mató. Te aguanto, te aguanto de ahí en vez. Se fue, se fue. Me mató, me mató. Me voy a cogerse. ¿Cómo es que haces el brinco? ¿Es el pulso ese en el aire, en el Warlock? El cero. Eh, con dos veces el cero. ¿En el aire? Si. Si te quitas algo, lo puedes hacer ilimitado. Tiene dos veces. No hay dos veces, tiene que esperar que haga un... Como te digo, este... Refresh. No, matan 3 kills. Buena, buena, Drago. Buena, Drago. Me faltan 3 kills. Otro, otro más, espérate. ¿Dónde me mató? Ahí se mató, ¿dónde salió? No sé, pero se mató, lo mató. Tiene un pezazo en la cara y... Se me murió. Por una. Coño, bueno. Estaba escondidita allá, desde lejito, tirando. No, yo no. Lo mató. No, no. No no. No, no. No.